Vamos a tener una charla deportiva con el Flaco Pailos enseguida, imperdible. Pero es el momento del móvil, Marcela. Más información. Sí, más información, en este caso una información comprometida, una información en donde nos metemos en la realidad, en las cosas que nos interesan. ¿Ven de las calles de Córdoba? Probablemente. Por eso, con Rigoberto Reyes, para nosotros, y cariñosamente, Rigo, sabemos lo más importante que sucede en este momento, vaya a saber dónde. Querido Rigo, buen día y gracias por estar en este programa. Hola, bienvenido. Viene Torre y me dice, ah, tenés que comer un tabaco aquí. ¿Verdad? Y después le digo, pero bueno. Aire. Sente, viejo, tenés que pagarlo vos. Para que me están llamando. Estamos al aire, Rigo. Rigo. Hola, Fabián. Hola, Marcela. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Desde las calles de Córdoba, concretamente en la puerta de Vértice Musical, encuentro... ¿Cómo? Porque tenemos el Día del Padre encima. Realmente, está realmente cerca. Está desfasado. Está desfasado, Rigoberto. El descuento de padre porque serán calvos, serán lampiños, pero esas barbas no son de niño. No, señor, no tiene nada que ver eso. A ver, disculpenme, estamos sorprendidos. Este lobo que tiene, lo usamos. Cuando yo entré al canal, estaba ese loguito. ¿Recordás? Ese me quedé en el propio. Ese era la cebollita, la cebolla en blanco y negro. ¿Qué otorgó ese micrófono a usted? En otro tema, en otra índole de la información. Una buena para los cordobeses, tras la baja del dracma griego, de la lira italiana y del cruceiro de Brasil, ha subido el troquelado. Sí, el famoso, el cospel troquelado, ha subido en este momento, estaría un cospel en 155 pesos. Las autoridades municipales dijeron que quien depositó cospeles recibirá troquelados. ¿Qué es el caso de este móvil? Bueno, Rigoberto, muchas gracias. ¿Le queda algo más por la duda, digo, de actualidad? Sí, sí, por supuesto. Aquí, muy cerca de donde estoy, hay una manifestación de personas bipolares que cortan y descortan la calle permanentemente con una pancarta que dice odiamos ser bipolares. Es una sensación fantástica. En otro orden de las cosas Le saluda Río desde aquí Como siempre, diciéndoles desde mi móvil Desde el móvil de un R12 joya nunca taxi Lo mejor que hizo la vieja es El pibe que maneja